Paso estudiantes, ¿cómo estamos? De nuevo su amigo Alex Hurtado y el día de hoy les voy a enseñar la canción de Motivos armonizada en el tono de Do Mayor comenzaremos en el tono de Fa Mayor les voy a enseñar la pequeña introducción es muy difícil, es muy muy sencillo super sencilla, no tiene la gran dificultad iré explicándolo paso a paso empezamos aquí en Do dedo 1, cuerda 2, traste 3 esa es nuestra primera figura Do, Do, Re Do, 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 Re, Mi Do, Re, Mi nos quedamos trineados otra vez Do, Do, Re Do, Re, Mi Do, Re, Mi va y luego Res, Do, Si Sol, Sol esa es la primera parte del Re entonces comenzamos con la primera figura Do, 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 Re, Mi Do, Do, Re, Mi Re, Do, Si Sol, Sol, La la, Si, Do, Do, Si, Do, Si, La sostenido la, 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 la cinco veces y luego otra vez la la, si, do, mi do, mi una vez que atardecemos en mi obviamente séptimo traste re, do, si, do, re, do va, esa es la primera parte ahora vamos a hacer esto si, do, re primero hacemos si, do, re re, si, do y luego otra vez aterrizamos en do, va entonces quedará así y otra vez repetimos y esa es la introducción de nuestra canción, va el re quinto nada más se repite la única diferencia es el cambio entre estos dos es exactamente lo mismo, va muy sencillo de repasar sáquelo con mucha calma con mucho cuidadito, va y estamos aquí pendientes por cualquier duda saludos 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 Gracias.